Asambleísta, representante de la provincia de El Cañar, se pertenece al movimiento Creo. Es presidente de la Comisión Ocasional para Supervigilar los Derechos de los Jubilados en la Asamblea. Bienvenido, Ingeniero Castañer, en la ciudad de Cuenca. Prácticamente en forma diaria se dan demostraciones de pequeños grupos de jubilados que presentan su reclamar gobierno. El día de ayer, con la presencia del presidente de la República, no fue la excepción. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo con este colectivo en el país. Colectivo muy importante por lo que son, por lo que representan, así como por lo que está detrás de esto, una profunda crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la Seguridad Social en el país. Muy buenos días, un saludo a usted y un gusto compartir esta mañana este diálogo. Efectivamente, la Comisión Ocasional para Vigilar el Cumplimiento de las Obligaciones del Estado con los Jubilados se creó hace un poco más de dos años atrás. La propuesta fue mía, justamente porque se necesitaba una comisión que atienda este sinnúmero de problemas de diferentes jubilados, gremios, instituciones del país que golpearon nuestras puertas y nos dijeron necesitamos ayuda, necesitamos que nos apoyen en nuestra lucha. No tengo yo antecedentes sobre cuánto han durado otras comisiones ocasionales, porque son hechas para cosas puntuales, tienen plazos determinados, pero ha sido tan arduo el trabajo que en diciembre del año pasado el Consejo Administrativo de la Legislatura de la Asamblea Nacional aprobó un año más de funcionamiento de la comisión, es decir, vamos a estar hasta diciembre de este año, porque es una de las comisiones más calladitas de la Asamblea, pero de las comisiones más humanas, una comisión que se ha vuelto una esponja para absorber ese sinnúmero de inconvenientes que tienen los jubilados del país, y entre ello tengo que decirlo, cuando arrancó el trabajo de la comisión había una deuda de casi 1.200 millones de dólares con los jubilados del país, la cual este rato está en la mitad, aproximadamente unos 600 millones de dólares. El presupuesto de este año es de 560 millones de dólares para el pago de los jubilados del país, y si eso se cumple, se ejecuta, yo pienso que la deuda histórica y el trabajo que estamos haciendo en conjunto con los jubilados del país, con los diferentes ministerios y nosotros como Asamblea Nacional habremos logrado que esa deuda histórica que se tiene con los miles de jubilados del país se pueda cubrir. Sin embargo, los problemas persisten, los problemas persisten, como repito, no sólo son los maestros, los trabajadores de la salud, de la dirección de aviación civil, es el tema del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, los ex trabajadores de las cementeras del país que también están en un conflicto grave en su jubilación, y eso nos ha motivado que para la próxima sesión convoquemos a los máximos directivos del IES porque necesitamos planificar y tener los compromisos de trabajo para este año. Recordemos que el año pasado, el 7 de agosto, después de una huelga de los jubilados del país, se logró firmar un acuerdo, el cual se ha cumplido, yo diría, en un 70%. No ha sido un cumplimiento total de ese acuerdo, y este rato ya tenemos un borrador de un segundo acuerdo, el cual esperemos sea firmado públicamente, ya están en las manos de los ministros y de sus asesores, este alcance para establecer un cronograma que sea vigilado por la comisión y que sea fiscalizado en su cumplimiento. En lo que está por detrás y que tiene una importancia mayúscula, no solamente para los jubilados, para todo el país, la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mire, lo del IES realmente es, no sé qué palabra ocuparlo esta mañana, pero realmente... Quisiera rogarle un favor, ingeniero Castañer, para quienes nos observan en las redes sociales. Lo del IES, le decía, es un tema que da pena, que da pena realmente cómo está la situación. Pienso que parte de un problema de orden político, es decir, en los últimos seis años ha habido cuatro directores del IES impuestos por compromisos políticos de quienes han estado al frente del gobierno. Solo para mencionarle, para mencionarle de lo que estoy hablando, de la pena que da. Hay una ley especial para la jubilación de los trabajadores cementeros del país. Esa se aprobó en 1989, que por su lugar de trabajo se les daba una jubilación especial. Eso no aportaba ni el IES ni el Estado. Aportábamos todos los ecuatorianos que comprábamos un saco de cemento y por cada kilogramo de cemento aportábamos un dinero para la jubilación de los trabajadores cementeros. No se les ejecutó la ley. Llegamos a la dolarización, una ley interpretativa de cambio, no de aporte de sucre, sino de cambio de dólares al kilogramo de cemento. Bueno, más o menos hay este rato 14 millones de dólares en una cuenta. No se les paga porque supuestamente no hay un reglamento, porque no se pueden reunir dos de los tres miembros para dar quórum en el Consejo Directivo del IES. Entonces, y mientras tanto están vulnerados los derechos de centenares de trabajadores cementeros jubilados, que tienen que estar pagando voluntariamente para tener el derecho a la atención de salud. Eso demuestra que no es solo un tema actuarial, un tema de dinero, sino es el tema del manejo del IES. Se tiene que hacer una reforma profunda. ¿Cómo es posible que en un directorio de tres personas, en donde está un representante de los afiliados, uno de los empleadores y otro del presidente de la República, no se puedan reunir dos, porque el uno no le quiere dar quórum al otro porque no le conviene un tema que supuestamente afecta a las cementeras del país? Cosas que realmente son impresentables, que nos causan asombro de lo que está sucediendo. Pero ya en el tema de la sostenibilidad, realmente tenemos que tomar el toro por los cuernos. El hecho de que este informe que salió el 7 de enero del año pasado nos diga que si es que el gobierno cumple con el aporte del 40%, habrá sostenibilidad para el 2053. Pero si no cumple como lo está viniendo haciendo a cuentagotas, a medias, el 2023 ya tenemos problemas y a lo mejor ya no haya para pagar las pensiones a los afiliados. Eso realmente es algo que compromete a todos los actores quienes somos y tenemos influencia frente al IES. No solo, ya digo, el tema político, sino que compromete a los actores, a los afiliados también, a sentarnos a dialogar y realmente trabajar en una reforma porque el IES no puede seguirse manteniendo como está. Y hay hechos que se están dando. Si bien el gobierno actual revirtió aquella decisión tan agresiva que tomó el anterior presidente de la república de quitar el aporte gubernamental para el sostenimiento de los fondos para la jubilación, el gobierno no puede cumplir y ha señalado que está intentando cumplir, pero que las finanzas públicas no alcanzan. Del 40% que debería aportar se publicaron cifras en esta semana que no llegan al 23%. Así es. Y hay algo más grave. Porque si bien Rafael Correa dijo en el 2015, no voy a pagar. Fueron hasta el 2018 que se volvió a pagar. Sí, es decir, tres años se dejó de aportar por parte del Estado. La Corte Constitucional dijo, no, gobierno ustedes tienen que pagar, es inconstitucional que no se aporte, pero no paguen lo que no han pagado. Entonces eso es grave porque ahí dejó un déficit, un hueco, un tema que se viene arrastrando. Y efectivamente, por ejemplo, para este año de los 2 mil millones de dólares que solicitó el IES, sobre este 40% está presupuestado solo 1.300 millones de dólares. Y si en el mejor de los casos se ejecuta, va a haber un déficit solo este año de 700 millones. El año pasado ya fue de 500 millones y se sigue acumulando. Se sigue acumulando esto. Y lo más grave es que este ente, si podemos llevarlo así al gobierno nacional, que no puede cumplir con estas obligaciones constitucionales, es al mismo tiempo el principal deudor del IES, pues es el que tiene el dinero de los afiliados, las inversiones que hacía antes del IES, pasaron a manos del Estado ecuatoriano, también por acciones del gobierno anterior. Y el IES lo que tiene es papeles sobre cifras, que se conocen, bordean los 10 mil millones de dólares. Así es, solo el IES, solo el banco, tiene bonos del Estado por cerca de 7 mil millones de dólares. Y repito, para mí el problema es un problema estructural. El IES no puede seguir manejado políticamente, tiene que ser manejado técnicamente, hay que sincerar. A ver, ¿se puede mantener el sistema de salud como está? ¿La atención de salud o no? Hagamos cuenta cuánto cuesta, cuánto cuesta la atención a los afiliados, a las enfermedades catastróficas, a los hijos de los afiliados, y si inseremos las cuentas. En el tema de las pensiones, igual hay que separar ese tema y ver si es sostenible, pero eso tiene que ser, repito, manejado técnicamente por expertos. Nosotros como afiliados deberíamos poner un gerente, un director, un administrador del IES, que conozca, que tenga experiencia, que trabaje en base a metas, en base a cumplimiento, y no en base a un día a día coyuntural, en un día a día muchas veces populista, como es lo que sucedió con la decisión, tal vez adecuada, tal vez adecuada, tal vez justa de atender a los hijos de los afiliados, pero no técnica, porque eso dejó un hueco de casi 400 millones de dólares en atención de salud al año. Sí, suena bonito que todos nosotros, los que tengamos hijos menores de 18 años, tengamos la posibilidad de atender a nuestros hijos gratuitamente en el IES. Pero ¿quién paga? Y a lo mejor la atención de una gripe, de un niño menor de edad de uno de los afiliados, le impide el tratamiento a una persona que tiene un cáncer. Entonces, como lamentablemente el gobierno para mí ya no tuvo la oportunidad de tomar una reforma tan importante, y nosotros, yo quiero ser claro, este año no creo que la hagamos. Es un año electoral. Para noviembre de este año ya tienen que estar inscritas las candidaturas, y yo no le veo que este tema lo tratemos en la Asamblea, porque es un tema que se puede politizar, que puede ser tratado. ¿Con qué me conviene para estar presente en la papeleta antes que la responsabilidad y objetividad con que tiene que ser manejado esto? Algo más, ingeniero Castañer, que hemos escuchado y en forma directa de un alto funcionario del gobierno, de que la puesta a la minería, estas políticas promineras que está aplicando el gobierno de Lenín Moreno, la justifican como la única posibilidad de salvar al IES. Señalan que aspiran a invertir lo que dejarían estas regalías de la minería para salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A ese grado de desesperación se está llegando. Sí, pero definitivamente pienso que eso es realmente una mera expectativa. Lo que se debe hacer es realmente un debate amplio sobre qué es lo que está sucediendo en el IES, sobre un análisis profundo de las cuentas del IES. Se nos habla ya tal vez de un... Nos dicen una de las recomendaciones, de estas nueve recomendaciones que dieron los directivos del IES hace pocos días, de subir paulatinamente los aportes de los afiliados. Nos hablan también de premiar a quienes esperemos un poco más para jubilarnos. Incrementar la edad de jubilación. Sí, es decir, los que quieren jubilarse a los 60 años, bienvenido sea, pero los que quieren jubilarse después, pues sí, toblemos, les van a premiar con una pensión un poco más alta. Igual para mí son medidas de desesperanza. Y lo fundamental está lo que usted ha señalado, el manejo político. Sigue siendo manejado por personas cuya principal característica, cuyos principales atributos es el de ser amigos del presidente de la República. El IES, tratándose de un enfermo terminal, por utilizar una metáfora, requiere estar en mejores manos, en gente realmente profesional, que maneje con toda la solvencia un sistema de seguridad social de un país. Mire, yo no tengo ningún problema en decirlo, vea quiénes han sido los últimos directores del IES. El arquitecto Fernando Cordero, un arquitecto urbanista, con todo el respeto, ¿qué sabía de seguridad social? Después vino Ramiro González, huido prófugo en Perú por el mal manejo y por enriquecimiento ilícito. Richard Espinosa, quien declaró reservada las cuentas de todos nosotros, que no podíamos conocer cuál era el estado del IES. Pues vino mi coterráneo, el doctor Manolo Rodas, un doctor especialista en tributario. Y ahora está el doctor Paul Granda, que también por sus relaciones políticas está al frente del IES. Con todo el respeto a esas personas, yo quisiera saber quién de ellos tiene una especialización en seguridad social, pues. ¿Quién conoce un sistema de seguridad social o ha ido a hacer una maestría, o tiene conocimiento, o tiene un equipo? Y no se diga, vea, de esa casi decena de funcionarios que han pasado, no se diga quiénes han estado abajo. Solo en este gobierno han pasado seis personas al frente ya de la dirección, de los diferentes dirección jurídica, dirección actuarial, dirección... rotan a cada momento. Y le digo porque nosotros, cuando pedimos información, ya han cambiado el funcionario. Ya no está esta persona. Nos sentamos a dialogar, a hacer un trabajo, una mesa de trabajo con uno de los funcionarios, no dura tres meses. Entonces así no puede seguirse manteniendo. ¿Qué hacer la asambleísta sobre este tema? Bueno, aquí hay que hacer una mesa de diálogo nacional en donde los trabajadores, los empleadores, el gobierno nacional, realmente con esta situación, con estos informes que ya se tienen, veamos cómo le salvamos al IES. Y hay que deponer actitudes políticas radicales que no nos llevan a nada, porque si no, lo que va a suceder con el IES es que el día de mañana va a quebrar y será el llanto y curgir de dientes de todos los ecuatorianos. Bien, quisiéramos pasar a otro tema, ingeniero Castañer, en la entrevista anterior que mantuvimos con usted. Estaba en pleno auge la UNAI, una serie de sucesos que se estaban dando allí. Aparentes pugnas de poder, injerencia política que interferiría con la autonomía universitaria. Se dieron hechos allí, se cambió al rector, asumió Rodrigo Mendieta el rectorado de esta universidad. Pero los problemas continúan, se ha configurado una cuenta en Twitter, una cuenta anónima, hay que decirlo, denominada UNAE Leaks, pero que trae una serie de denuncias allí. Algunas han sido comprobadas. UNAE Leaks, señale uno de los tweets, están convirtiendo a UNAE Ecuador en bastión para hacer estructura política y dar buenos sueldos a amigos. Hay muchas quejas de administrativos, profesores, estudiantes por ello. Pronto daremos pruebas contundentes con nombres y fotos. Y hay por lo menos una docena de tweets en el cual se denuncian ciertos temas. Hay una que otra situación denunciada que se ha convertido en un hecho. Una de ellas es el nombramiento del hijo del gobernador, de Cañar como relacionador público de esta universidad. Otra es el nombramiento del señor César Salinas Molina, primo del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, como secretario general. César Salinas Molina estuvo ya involucrado en la universidad anteriormente, pero curiosamente era un representante del gobierno y un empleado más bien, no sé si empleado o no, cómo calificarlo de la gobernación de la SUAE, pero ganando sueldo de la UNAE hacía acción política por parte del gobierno. Estos son los dos hechos, son situaciones comprobadas de esta cadena, esta cascada de denuncias que vienen desde la UNAE. como legislador del Cañar, estando allí esta universidad que tiene una importancia mayúscula en el país por su proyección, por su efecto que debería tener para resolver uno de los problemas más graves, que es el de la educación, por la formación de maestros. ¿Qué grado de interés está recibiendo por parte del poder político, también de la representación ciudadana? Me referiría en este caso de los legisladores de la provincia del Cañar. Bueno, fue público mi malestar frente al tratamiento de la proforma presupuestaria en la reducción del presupuesto de la UNAE. La universidad pública a la cual le bajaron la mayor cantidad de presupuesto era por una inversión de una nueva construcción, toda vez que se ha dado un crecimiento muy grande en la universidad. El trato casi tiene 5 mil estudiantes a nivel del país y le comento, si bien las universidades están en la provincia del Cañar, el gran porcentaje, la mayoría, son de cada provincia de la Azuay. ¿De estudiantes? De estudiantes. Son de todo el país, hay de la provincia del Cañar también, pero por la cercanía y el tamaño, me imagino la influencia y la cantidad de estudiantes que han ingresado son de la provincia de la Azuay. Tiene además, me parece que 5 o 6 extensiones en otras provincias del país, 9 extensiones. 9, 9 sedes en diferentes, incluso en Galápagos. Siempre nos ha preocupado esta situación y yo me reuní dos veces con el anterior rector, el anterior administrador. Posterior a eso... Se refiere a Freddy Álvarez. Freddy Álvarez. Para conocer, bueno, primero las instalaciones, primero las inversiones que se iban a hacer y después conocer el tema del manejo presupuestario. La segunda vez, yo ya recibí denuncias de lo que se pretendía hacer con UNAR, de ciertas presiones para nombramientos de funcionarios o de empleados de la universidad. El directivo saliente Freddy Álvarez ratificó esto en estos micrófonos, que él se había puesto en problemas, había de alguna manera caído en desgracia por no acceder a presiones políticas para nombramientos. Yo tengo esa documentación, yo tengo esa documentación, esos pedidos sobre esos temas. Lógicamente, esto es un tema de contrastar información. Yo soy muy cuidadoso con la información. Es un tema muy delicado realmente. Una vez que se da la renuncia y se da el nombramiento de Rodrigo Mendieta, públicamente lo digo, lo conozco y sé de la seriedad y de su profesionalismo, empiezan a aparecer estas nuevas denuncias, estos nuevos cambios, y como quien dice, hacerse un barrido ahí adentro. Se me llamó a indicar que tendría una reunión con ellos. ¿Usted tendría una reunión con ellos? Sí, porque yo solicité conocer, y también quiero contrastar estas denuncias que tengo, pues. Yo conversé personalmente con César Salinas. Me dijeron que me llamarían para una reunión en la cual se me informaría con el nuevo rector, con los nuevos directivos sobre estos temas. No se ha dado, no se ha dado todavía. Tengo entendido que esta semana ha estado Agustín Albán, quien está al frente de la Cenecid. Han tenido una reunión con los estudiantes, con el nuevo rector. Pero volvemos al tema de lo que hablábamos inicialmente. Problema que ha matado al IES, manejo político. Si dejamos que se meta la política en la autonomía universitaria, matarán la universidad. Esto es doblemente grave, porque se está hablando de algo muy delicado allí, de la autonomía universitaria, que además lo que sucede en una universidad puede tener reflejo en el sistema universitario del país. O se respeta o no se respeta la autonomía universitaria. Se tiene que respetar y en eso estaremos vigilantes y justamente queremos ver cuáles son los cambios que se van a hacer allá adentro. Tengo entendido que en seis meses se tiene que cumplir ya el proceso eleccionario como manda la Ley de Educación Superior. Pero para eso se tiene que salvaguardar lo que se ha estado haciendo correctamente mantener. No se puede decir aquí todo lo que se ha hecho, se ha hecho mal. Vea, yo estuve en la graduación de la primera promoción de los licenciados del UNAE y realmente veo muy importante que se debe mantener la calidad del cuerpo docente. Se tiene que analizar qué se ha hecho mal en el tema administrativo porque también se ha dicho, se ha dicho, recibió una documentación también de que el tema del manejo administrativo ha sido incorrecto por el anterior... Dos argumentos fundamentales se presentaron. Uno fue de que no había una ejecución presupuestaria adecuada que había sido muy baja y el otro de que se intentaba como principal justificativo para el presupuesto que fue recortado construir una biblioteca con un presupuesto de 13 millones de dólares. Temas que fueron ambos parcialmente refutados por Freddy Álvarez. Así es, incluso eso ya estaba subido al portal de compras públicas y fue suspendida esa construcción. Pero aquí lo importante, repito lo importante, es que no se vuelva un botín político, que el tema administrativo sea aclarado, porque, repito, yo tengo una documentación en donde se habla de pago de viáticos excesivos, de pago de sueldos excesivos, de desviación de ciertas partidas y para eso yo estoy esperando esa reunión y lo voy a decir públicamente, así como le escribí al actual rector, a Rodrigo Mendieta, a desearle éxito, a decirle que el éxito de él será el éxito de la comunidad universitaria, de la provincia, del país, por la importancia que tiene, lo digo públicamente que estoy esperando la reunión para conocer y contrastar toda esta información que está en mi poder con la información que tienen ellos porque es nuestra obligación. Si a mí, como legislador, me ha llegado una información en donde hay presunción de malos manejos administrativos y financieros, yo tengo la obligación de esa documentación darle trámite porque si no sería una omisión de mi parte. Yo no puedo quedarme callado frente a lo que tengo, pero por eso tengo que contrastar y espero que en los próximos días sea invitado a esta sesión de trabajo. Para finalizar, Ingeniero Castañer, su comentario con respecto a lo que pasa allí con ex compañeros suyos de la legislatura, algunos de ellos fueron a México, tres recibieron acogida de ese país mientras aquí se presentaba problemas con el padre de Gabriela Río de Neira, expresidenta de la Asamblea. Bueno, ya no son solo los tres actuales asambleístas y un alterno, ya son 28 funcionarios del anterior gobierno que están prófugos, que están prófugos, que se han ido, que han ido a golpear las puertas de otros países, lo llaman persecución política. Para mí es un justificativo del terror que le tienen a lo que se les viene. Recordemos que la asambleísta, por ejemplo, Gabriela Riva de Neira, Soledad Buendía y Carlos Viteri no tienen ninguna orden de detención, no tienen ninguna medida cautelar, pero ya se van, ya se van porque a lo mejor saben lo que se les viene. Existe un vacío legal en la ley orgánica de la función legislativa porque no hay ningún artículo que permita destituirles por abandono del cargo. Hay siete causales, pero ninguna dice el abandono del cargo y en eso estamos buscando un mecanismo de una resolución administrativa, incluso aquí tiene que entrar contra la orilla, pienso yo, para determinar que como funcionarios públicos están inasistiendo. Esto, por ejemplo, pasó con el presidente, ex vicepresidente Jorge Glass, que se declaró el abandono definitivo del cargo, iba a pasar con la prefecta Paola Pavón, pero para asambleístas no hay eso. Con los asambleístas hay sin embargo la figura de que tienen un asambleísta suplente, alternativo. Pero le comento cómo funciona, supongamos que yo decida no asistir todo el año y mandarle a mi alterno, mi alterno gana 160 dólares por sesión, si usted suma todas las sesiones del año él cogerá más o menos 2 mil dólares cada dos meses más o menos. Y yo recibiría el saldo, sin hacer nada. En México seguirían ganando sueldo. Entonces eso no me parece correcto, para mí deberían ellos ser delicados con el país y renunciar, ese sería el mecanismo y no ponernos en esta situación porque repito hay un vacío legal para declarar el abandono de cargo, sin embargo le comento que el día lunes presentaré oficialmente ya una reforma a la ley orgánica de la función legislativa para que se declare en abandono del cargo cuando un asambleísta no asista sin justificación 90 días al cargo. ¿Algún comentario sobre el caso Flamingo? Bueno, sé que ya le han sustituido las medidas al padre del asambleísta Rivadeneira, yo no quiero inmiscuirme en el tema político, perdón, en el tema judicial, estos ya son delitos, se habla ya de lavado de activos, es decir, de haber puesto en el sistema financiero dineros sin respaldo, se habla de enriquecimiento ilícito, se habla de asociación ilícita, vea, el que nada debe nada teme, si mi padre estuviera en esa situación, yo estaría aquí para defenderle, Gabriel Rivadeneira y otros asambleístas prefirieron huir en pavorosa, irse del país y no dar la cara a lo que está sucediendo en el país o a lo que les puede venir en adelante, en ese sentido esperemos que la justicia actúe como lo está haciendo, con celeridad, con independencia, que no haya un manejo político de la justicia, pero eso demuestra realmente que estuvimos gobernados por una mafia de delincuentes en el gobierno pasado. Ahora, políticos que se pertenecen a Revolución Ciudadana dicen que es una retaliación que se da contra el padre de Rivadeneira justamente por la salida de Rivadeneira, que no son coincidencias. Ellos van a seguirse victimizando hasta el fin de sus días, dirán que todo es persecución política, que tienen que recibir una oreola de santos por el trabajo que han hecho y esa es la motivación y es el discurso que tienen que seguir manteniendo para desvirtuar tantos actos de corrupción y tantos delitos que han cometido en el gobierno pasado. Repito, no es uno, no es dos, no es tres, son 28 exfuncionarios y de altísimo rango porque son exministros, exsecretarios, el mismo presidente de la república, expresidente de la república, el ex vicepresidente de la república, es decir, el exsecretario de la administración, de la presidencia, es decir, estamos hablando de que esto fue una mafia y ahí está, esto va a ser reflejado, esperemos, en el juicio más poderoso que se viene, que es el juicio de los sobornos o arroz verde, que se viene en los próximos días. Gracias por su presencia, han escuchado al asambleísta, Homero Castañer, representante peor por la provincia del Cañar, se pertenece al movimiento Creo. and the un un CC por Antarctica Films Argentina